Cambiamos completamente de tema. Sorpresa hay en Reino Unido por la renuncia de la primera ministra Liz Truss tras 44 días en el cargo, tras lo cual se han convocado nuevas elecciones por el liderazgo del Partido Conservador para profundizar en esta auténtica crisis política que se vive en Reino Unido. Nos acompaña Guido Larson, director del Instituto de Humanidades de la Universidad del Desarrollo. Guido, como siempre, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. A ver, Guido, ¿cómo entender 44 días? Una caída tan estrepitosa de la recién nombrada. 6 de septiembre asuma la primera ministra. Aquí me imagino que hay una historia partidaria atrás. Esto puede ser quizás la punta del iceberg. ¿Cómo se puede explicar, Guido? Bueno, yo creo que se explica en base a la presunción de que cierto tipo de políticas iba a tener un efecto económico determinado, pero el mercado dice lo contrario. Least Trust es removida, en realidad renuncia, pero creo yo que había mucha presión para que renunciara, en base a presentar un programa económico que desde el momento en que se conocen sus fundamentos, se menciona una y otra vez que el efecto económico que iba a tener iba a ser absolutamente desastroso. Ella, por razones que creo yo que cabe todavía descubrir, hace oídos sordos a ese tipo de crítica y a ese tipo de consejo, presiona por la aprobación de este plan, que era un plan que básicamente implicaba recortar impuestos por un total de 45 mil millones de libras esterlinas, recortar impuestos además a los más ricos, también disminuir el impuesto corporativo, etcétera, y por lo tanto empujar una enorme cantidad de dinero circulante a la economía. Y el resultado era el resultado previsible. Los mercados respondieron con pánico, la libra esterlina se desplomó por entero. O sea, la peor caída de la libra en 40 años. Así es. Activos que estaban respaldados por el gobierno británico perdieron su valor, y en definitiva esto significó una hecatombe económica como la que no se veía hace mucho tiempo. En consecuencia, habían básicamente dos alternativas. Una era suponer que Listras no sabía lo que estaba haciendo y que por lo tanto era inepta en el cargo. O dos, sabiendo lo que estaba haciendo, aún así se movió con este plan que lleva finalmente al descaladro económico. Y por lo tanto privilegió, por así decir, sus propias convicciones antes que el bienestar del pueblo británico. Y eso creo yo que la hace estar finalmente en un escenario completamente insostenible. Miembros del Parlamento conservador comienzan rápidamente a criticarla y a hacer visible finalmente su oposición de orden política. Y creo yo que ella entonces toma la decisión porque está observando de que no cuenta con apoyo ni a nivel del ejecutivo ni a nivel del legislativo. Claro, cuando asume, ahí a Mima se les indicaba como una figura más cercana a la figura de lo que fue en los años 80, Margaret Thatcher, de la derecha, podríamos decir, del Partido Conservador. Para mucho este plan era convertir a Inglaterra como la Singapur del Támesis, una figura bien particular leí hoy día en la BBC. Tú nos puedes explicar, porque uno dice, claro, ¿el plan era tan malo que le hace caer políticamente? ¿O es que el Partido Conservador ya traía un desorden interno, pese a las mayorías del 2019, qué podía hacer, prever, qué podía hacer esto? ¿O definitivamente, recojo de tu primera respuesta, que esto definitivamente tiene buena explicación, buena parte, en que el plan definitivamente no convenciona? Bueno, Listras efectivamente es parte del ala más bien tachetiana dentro del Partido Conservador, y esa ala efectivamente está por la desregulación y por el recorte de impuestos, y eso en teoría forma parte de la plataforma del Partido Conservador, pero el problema es llevar a cabo una política de esta naturaleza en las circunstancias que está enfrentando Gran Bretaña, una circunstancia con una inflación desatada, 10,1% acumulado en un año, con problemas de desempleo, con costos relativos, por ejemplo, a la energía, que se han multiplicado de manera muy significativa. Problema europeo prácticamente hoy día. Solamente, para poner un dato, solamente en octubre las cuentas eléctricas subieron en un 77%, por lo tanto, ya estamos en un escenario de problemas económicos, y el tema es básicamente la cadena de cosas que ocurren cuando ella anuncia este plan. Como dije, el recorte de impuestos iba a traer el efecto de incrementar finalmente el dinero en una economía que ya está sometida a presiones inflacionarias, ¿no? Y obviamente, típicamente, el remedio macroeconómico para combatir la inflación es que las personas gasten menos, no que gasten más, y por lo tanto, si estoy recortando los impuestos, va a haber más dinero en el bolsillo de las personas, y por lo tanto, eso iba, teóricamente al menos, a animar entonces la inflación. Pero al mismo tiempo, si esto ocurre, eso iba a presionar para que el Banco Central de Gran Bretaña subiera las tasas de interés, tasas de interés que ya se encuentran altas. De hecho, el Banco Central de Inglaterra ha subido siete veces la tasa de interés desde diciembre pasado. Por lo tanto, iba a presionar y iba a haber una cierta contradicción. El Ejecutivo proponiendo algo, pero el Banco Central evitando precisamente esa política. Y finalmente, eso lleva a que la libra, como tú bien lo decías, pierda valor, porque hay muchos inversionistas que venden finalmente libras, porque piensan a perder confianza en las decisiones que está tomando Liz Tras. Y un último elemento, Liz Tras dice, bueno, esto finalmente se va a financiar con mayor deuda. Porque hay que decir, recorte 45 mil millones de libras de esta línea significa que hay menos dinero para el seguro de salud, para los servicios básicos, para la infraestructura pública, etcétera. Y la pregunta es, bueno, ¿de dónde saco estos recursos? Y Liz Tras dice, de mayor endeudamiento. Pero mayor endeudamiento significa que entonces Inglaterra está pagando más. Es más costoso, generalmente, entregarle dinero. Claro, gasto permanente se paga con deuda, cuando generalmente gasto permanente en cualquier gobierno se paga a través de recaudación de impuestos, con ingresos permanentes, no a través de deuda, que termina siendo quizás impagable al final, ¿no? Así es. Y yo creo que tu insinuación, Andrés, es correcta. Es decir, esto es un plan económico aplicado en el peor momento posible, pero junto con eso no hay ninguna duda de que el Partido Conservador está fracturado. Está fracturado por, básicamente, los resultados de Brexit, por una situación gubernamental que no logra estabilizarse, pasando por Theresa May, de Theresa May a Boris Johnson, de Boris Johnson a Liz Tras, y no encontrando finalmente una salida que le entregue un grado de estabilidad y un grado de confianza a un partido que realmente, creo yo, ha perdido el rumbo en base a fragmentaciones de orden interna. Tú mencionabas recién a Boris Johnson. ¿Cómo uno no se imagina una persona que salió con la polémica que salió hace 45 días como Boris Johnson, con acusaciones de fiesta entre medio de la pandemia, mientras incluso la reina estaba despidiendo a su marido el año pasado, con todos los escándalos que sacudieron a Boris Johnson? Uno dice, ¿cómo es posible que 45 días después su nombre, tal como salió, empieza a desfilar como uno de los posibles reemplazantes de Liz Tras? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo veo porque, en definitiva, y esto es importante que la audiencia lo sepa, la votación para el próximo primer ministro pasa por los miembros del Partido Conservador, no por el público general o los electores generales británicos. Hay algo así como 300.000 miembros del Partido Conservador en un país que tiene 70 millones de personas. Por lo tanto, ya hay una discusión relativa al grado de democracia que involucra una decisión más bien de nuestra naturaleza. Exactamente. Y como yo dije, el Partido Conservador ya se encuentra fragmentado y el sector de Boris Johnson es un sector que cuenta con respaldo, tal vez no mayoritario, pero así con un respaldo suficiente como para al menos entrar a la pelea con el resto de los nombres que han al menos orbitado. ¿No es cierto? Rishi Sunak, el ex canciller del propio gobierno de Johnson, de hecho hay a quienes mencionan que es debido a su salida, de que Boris Johnson cae, Jeremy Hunt, que fue el ministro de Finanzas que Liz Truss incorpora al gabinete luego de la hecatombe que ella misma provocó, o Penny Morton, que es líder de la Cámara de los Comunes y presidenta del Consejo, pero que también es una conservadora que ha tenido experiencia en los últimos dos gobiernos de Gran Bretaña. Entonces yo creo que va a ser una decisión que hoy día todavía se encuentra básicamente cerrada al ojo público, una discusión más bien de orden privada. De acuerdo a la información que emerge de la propia Gran Bretaña, debiera haber primer ministro o primera ministra de aquí al próximo viernes, pero eso significa que la campaña va a ser muy corta, muy acelerada y en la cual nombres como los de Boris Johnson no puede descartarse. Sí, Guido, leyendo varios analistas ingleses, muchos comparaban la situación de Reino Unido, sobre todo un país que era reflejo sinónimo de estabilidad, Reino Unido. Hoy día, o los últimos años, ha sido todo lo contrario. Algunos lo comparaban con Italia. ¿Es un poco apresurado decir la nueva Italia o no están así como lo ves tú? Mira, yo creo que va a depender obviamente del punto o el marco de comparación. Yo creo que es inevitable suponer que el análisis de la actualidad en Reino Unido pueda desacoplarse de lo ocurrido después de Brexit. Brexit fue realmente un punto de inflexión, no solamente para todo el país, sino que particularmente para el Partido Conservador, sobre todo porque observó las fisuras que ya venían desde antes. Un partido conservador que tiene un ala más ligado a los nacionalismos, a la protección de la cultura, en fin. Y otro que en realidad concibe de que el propio Gran Bretaña ha cambiado, que requiere obviamente cierto grado de ayornamiento de su propia plataforma y donde en realidad las diferencias se encuentran a nivel de la economía. Y debido a Brexit yo creo que nos encontramos en este momento en esta suerte de pantano. No hay que olvidar de que Theresa May en alguna medida renuncia debido precisamente a la imposibilidad de aplicar Brexit. Hay un intento de búsqueda de alguien más bien extravagante, que no forma parte de la alta, digamos, cultura política tradicional británica y se elige a Boris Johnson, que es incapaz en parte por su propia personalidad, su carácter y el grado, uno tendría que decir, el grado de irresponsabilidad con el cual maneja el gobierno de seguir adelante. Y luego en una situación bien compleja entonces se elige a Trask, que propone ser la nueva Thatcher, pero que aplica un plan que es imposible de aplicar, creo yo, bajo la coyuntura actual. Entonces es el propio Partido Conservador que se encuentra hoy día en un terreno muy pantanoso. Y es un problema porque en realidad no hay una vía de salida directa, salvo elecciones generales, pero las elecciones generales están programadas para el 2025, salvo que vengan elecciones anticipadas que requieren precisamente el voto del Partido Conservador, que yo creo que no va a ocurrir. Sí, justamente y es lo que ha propuesto incluso el Partido Laborista adelantar esas elecciones generales. ¿En qué pie queda el Partido Opositorio? El Partido Laborista que gobernó durante tantos años con Tony Blair y otros, ¿en qué pie está la oposición? ¿Qué rol juega en este problema que está viviendo Reino Unido? Bueno, los laboristas en alguna medida tienen una estrategia mixta. Una es básicamente intentar tomar palco y observar cómo los conservadores cometen error tras error. Pero otra es entender también que esto ha estado sumiendo a Gran Bretaña en una situación de desconfianza generalizada. Desconfianza no solamente por parte de los electores británicos, sino que también por parte de los inversionistas y el mercado en general. Y esa es una de las razones por las que Keith Starmer, el actual líder del Partido Laborista, ha tratado de presionar por elecciones anticipadas, elecciones que básicamente pueden ocurrir de dos maneras distintas. Una, que el primer ministro, con la venia del rey, en este caso el rey Carlos III, disuelva el parlamento y se llame a una nueva elección. Es cosa que probablemente no va a ocurrir. Nadie se le ocurría que un ministro conservador llame a nuevas elecciones, sabiendo además de que la ventaja que le tiene el Partido Laborista hoy día es algo así como 36 puntos. Entonces implicaría, casi por definición, perder el gobierno, perder la mayoría dentro del parlamento. Y la otra alternativa, que es un poco la que sugiere el propio Partido Laborista, es llevar a tabla un voto de no confianza sobre el gobierno, lo que obliga entonces al parlamento a votar por mayoría simple ese voto de no confianza. Pero eso pone entonces a los parlamentarios a conservar una situación muy complicada de votar en contra de su propio gobierno. Por lo tanto, yo creo que eso es algo que no va a ocurrir y eso en alguna medida genera esta suerte de vicio, de mantener un gobierno con bajas tasas de aprobación, con mucha desconfianza, con un partido fragmentado y con elecciones consecutivas de aquí eventualmente al año 2025. Ahora todo el mundo espera de que el próximo primer ministro, sea Sunak, sea Johnson, sea Penny Morton, genere algo de estabilidad, llama a la calma, entregue confianza en los mercados y proponga al menos una política que permita llegar aquí al 2025 sin el grado de tropezones que ha experimentado Gran Bretaña en los últimos años. Sí, tú mencionabas recién el nivel de ventaja, por lo menos en escaños que tiene hoy día el Partido Conservador, sobre los laboristas, una ventaja que se alcanza en las elecciones del 2019, que arrasa encabezados por Boris Johnson. Y uno podría pensar, Guido, que claro, cuando tienes ese nivel de ventaja, es el mejor escenario para plantear todo lo que tú quieres, tu plan de gobierno, todo. Y en el fondo uno ve todos los análisis, y lo conversábamos al principio, el Partido Conservador se suma en un caos, es como que uno piensa que debiese ocurrir todo lo que... ¿Qué sucedió en todo este tiempo que teniendo una mayoría absoluta, están metidos los que están metidos? Bueno, ha habido comentarios en torno a cierto grado de decomposición, llamémosle de la virtud, de la moral. Uno debiera recordar cómo es que Boris Johnson finalmente termina entregando el primer ministerio, ¿no es cierto?, y renunciando. Y tiene que ver con una serie de escándalos, en los cuales se vio sumido, en las que incluía declaraciones que finalmente minaban la confianza en el gobierno, al ser declaraciones fundamentalmente falsas. Boris Johnson se vio envuelto en lo que se llamó el escándalo de la fiesta en Downing Street, en donde mientras se estaba desarrollando el COVID, Boris Johnson realiza una serie de encuentros multitudinarios para miembros del Partido Conservador. Y cuando los periodistas le preguntan, bueno, ¿es esto cierto?, ¿es esto falso?, él dice, con una cara muy seria, dice, no, esto es completamente mentira, pero cuando sale la fotografía finalmente debe retroceder, porque es literalmente pillado con las manos en la masa. Entonces, hay una situación de pérdida de confianza, hay una situación de declive de la virtud pública, hay una situación básicamente en la cual se está en un escenario en el que, sálvese quien pueda, porque los conservadores no quieren ser manchados por quien está situado en escándalos de ese tipo, pero al mismo tiempo hay muchos incentivos para tratar de empujar candidaturas que eventualmente te llevan a una posición ministerial, como ocurrió con el caso de Liz Truss y parte de su gabinete. Entonces, hay un escenario en donde el poder, creo yo, ha tendido a estar altamente contaminado, afectado evidentemente por la situación anormal que ha vivido Gran Bretaña, la situación del COVID, la situación de los incrementos del costo de la vida, y en un escenario en donde la elección general se ve relativamente lejos, y por lo tanto no hay tampoco muchos incentivos para tratar de llamar a elecciones generales que saben que además se van a perder. Entonces, creo yo que es un escenario que, una vez más, un escenario que tiene una datación histórica, me parece a mí, a partir de Brexit, donde hay un declive básicamente de una postura virtuosa a nivel político, y eso ha llevado básicamente, diría que el partido esté completamente fraccionado, hay una crisis de envergadura, y esa sea una crisis en la cual, al menos muchos analistas, no coinciden en la manera a partir de la cual se puede salir. Guido Larson, como siempre, te agradecemos tu buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas tardes. No, gracias Andrés, que tengas buenas tardes. Gracias.